Buddy vive en el mundo de Papá Noel rodeado de elfos. Parece una vida ideal, pero hay un pequeño problemilla. Él no es un elfo. Estas navidades Buddy va a celebrar las fiestas buscando a sus padres en un mundo nuevo para él. ¿Quién me ha enviado este Christmas viviente? Elf. Estreno el sábado en el especial Un Cuento de Cineboy. ¡Scooby! Mi oso curioso.